¡Buenos días, plebes! Ya sea, buenos días, comadres. Es que yo miro a la Lulu. Miro a la comadre Lulu y ahorita venía pensando en ella porque ayer miré un video donde dice que fue a Sinaloa y ya le decía así ¿Qué onda, comadre? ¡Buenos días! ¡Ay, plebes! ¡Buenos días! Hoy es lunes. ¿Qué creen? ¿Qué creen que me voy a ir a hacer hoy? ¡Ay, no! El día de ayer llegamos a Las Vegas bien cansados. Ahorita son las 9 y media, plebes. Mi cita es a las 9 y media del cabello. Era a las 10, pero luego me avisa Lupita que es la que me hace el cabello siempre. Me dice, ¿te puedes venir a las 9 y media? Y yo, sí, sí, plebes. No, no alcancé. Entonces ahorita... Y luego amaneció lloviendo. Amaneció lloviendo con mucho aire. A mí no me gusta andar en la calle cuando está así el clima. No, ¿pa' qué andar peligrando? No tengo ningún ocio. Pero ahorita, pues, ni modo. Voy a ir. Me voy a ir a hacer mi cabello, plebes. No sé... Mira la virgencita, aquí está. No tengo idea. No tengo idea de que... Bueno, sí tengo idea. Sí tengo idea. O sea, déjenme lo pongo por acá. Me quiero cortar el cabello, plebes. Me lo quiero cortar... Yo creo que cortito. ¿Por qué? Porque en mi cabeza traigo quitarme todo esto güero. A mí me gusta mucho y todo lo que ustedes quieran. Pero es mucho mantenimiento y ya... Y además, ¿saben qué, plebes? La razón principal es porque quiero que mis chinos vuelvan. A mí me gusta mi cabello chino. No me gustaba antes. Así somos las mujeres. No me gustaba para nada. Pero ahora sí me gusta. Y con la decoloración, como ya van como dos o tres decoloraciones, ya los chinos va y se fueron. Nada más tengo chino como el inicio, que es el crecimiento. Así que para llegar a eso, lo tengo que cortar. Lo tengo que cortar y lo tengo... Pues ya no lo tengo que decolorar. Y entonces, ahora sí me antoja traerlo como de mi color. Totalmente. A ver qué, plebes. Porque siempre voy con esa idea. Y cuando estoy ahí, pues ya como que... No, mejor no. Mejor hazme esto y vuelvo otra vez con mis highlights o baliash, como se llame. Pero eso es lo que quiero lograr hoy, plebes. Como quitarme esto, cortármelo y ponérmelo de un solo color. Ya más adelante, a lo mejor unos meses, voy a volver a venir y ya le digo que me lo vuelva a hacer. Pero quiero probar a ver qué tal, a ver cómo se me mira. Porque les digo, me quiero volver a ver mis chinos. Y para lograr eso, necesito hacer que mi cabello descanse, que ya no se colore ni nada. Vamos a ver qué onda. Les decía, ayer llegamos a Las Vegas bien cansados, bien todo. Y ahorita tenemos un chorro de cosas que hacer. Empieza la cuenta regresiva, plebes. Empieza la cuenta regresiva. Esta semana ya entregaremos esta casa. Ayer se llevaron ya unas cosas, las cajas y todo. Oscar me dijo ayer, ya estoy sintiendo como la presión. O sea, ya ayer que llegamos a Las Vegas, nos sentamos un ratito, cenamos. Dice, ya estoy sintiendo como la presión. Y yo, ay sí, yo también. ¡Ah! ¡Qué nervios, qué nervios! Pero estoy muy contenta y estoy muy feliz. Bueno, ya, ya me voy, plebes. Bueno, le falta poquito el carro, pero nos vamos a ver. A ver, ¿qué me hago, plebes? Ustedes, ¿qué dicen? Déjenme en este momento en los comentarios. Dios, Yoshi, ¿te vas a quitar ese güero? O no, Yoshi, te lo vas a dejar. ¿Ustedes qué piensan? Plebes, están listas. Están listas para ver este cambio. Tan, tararán, 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 ¡bam! Ay, me miro. Plebes, así quedó mi cabello. Mira, ¿qué piensan? Me lo corté, plebes. Me lo corté. Mira, bien cortito. Me lo pinté. Así, justo, justo, justo. Como yo traía pensado, así me quedó. Muy mi tono, muy mi cabello, como en realidad es. Y mira. Nada más que ya se me están callando mis chinitos. Pero excelente trabajo de Lupita. Ay, no. Creo que hoy, por primera vez, hice lo que yo quería. O sea, sí, pues como... Bueno, no con lo que yo quería, porque siempre he hecho lo que yo quiero, ¿eh? Sino como la idea inicial. Pero ustedes, ¿qué piensan? Se me ve bien, se me ve mal. Me miro más grande, me miro más jovencita. Yo sé que ustedes van a decir, Yoshi, te hubieras dejado el güero. Te miraba muy padre. Bueno, a muchas de ustedes les gustaba, la gran mayoría. Pero, plebes, yo quería descansar un rato ya. Y mira. Me lo hice así, cortito. Tenía muchísimo tiempo, con muchas ganas de hacérmelo así corto. Pero tenía mucho miedo, no sé por qué. Es una tontería eso de tener miedo de cortarte el cabello. Y dije, no, ¿sabes qué? No. Y me lo corté. ¿Cómo se ve? Mira. Ay, plebes, me siento muy bien. Me siento muy a gusto con mi cabellito así. Obviamente, ahorita parezco una que, pues, no traigo nada de maquillaje ni nada. Ay, el señor me espantó. Pero mira. Así es como se ve, mira. ¿Qué piensas? A mí me gusta. Me gusta, me gusta. Me encantó. Y aparte, más práctico, más rápido. Termino de peinarme y todo. ¿Qué piensas? No puedo creer que yo sigo aquí en el carro. O sea, tengo como unos 40 minutos aquí arriba. Y es hora que todavía no llego a mi casa. Había un tráfico. O sea, me quedé atascada entre 1,500 trailers. Y yo no sabía por qué. No sabía por qué. O sea, yo sé que se tarda mucho, pero no tanto. Y cuando por fin llegué a la, como a la intersección de las calles, pues, resulta que el semáforo no servía. Y por eso se está tardando tanto. Así que aquí sigo. Le tuve que venir a comprar un pollito, este, a la parrilla, a la niña. Porque, pues, obviamente no hice comida ni nada. Y vengo tan mortificada, plebes. Porque, o sea, eso se está tardando más de lo que yo pensaba. Pero ya. Ya voy a agarrar sus pollos. Y normalmente cuando salgo, así que hago ese tipo de cosas que no los hago muy seguidas. Pero si salgo, siempre le dejo su comida lista. Por ejemplo, a la mañana le deje su desayuno. Y todo. Pero no pensé que me iba a tardar tanto. Dije, no, yo para la comida llego. Y resulta que no, plebes. O sea, no estoy llegando para la comida. Son las 3 de la tarde. Y la niña no ha, o sea, sí ha comido, pero no comida, 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 pues. Y lo que pasa es que no hay comida. Así hecha. Y el Oscar no hace. No sabe hacer nada de eso. Es un mortificado, plebes. Pero ya. Bendito Dios. Y que ya me entreguen la comida. Y ya me voy para la casa. Oigan, por cierto. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Pero les voy a contar mi experiencia. Acá entre nos. La plática de chicas. Fíjense que hace un tiempo. Por Instagram, creo que sí les conté. Y por Facebook. Les conté que me había tomado la pastilla el día siguiente. Y yo creo que nada más me la había tomado una vez. Y hacía años, años y más años. Pues me la volví a tomar, plebes. Y que creen que me... ¿Cómo se dice? Se hizo loco todo mi ciclo menstrual. Mis hormonas. Todo. O sea, fue un desmadre, plebes. Eso fue un desorden fuerte. Fuerte. Y a mí... I know too much information. Mucha información. Pero todas maneras, se los quiero compartir para que sepan. Si a lo mejor les pasó algo por el estilo. Fíjense que a mí, cuando me venía a mi periodo, era muy normal. No me bajaba mucho. Y ahora, después de la pastilla, me siento como cuando yo estaba adolescente. Cuando estaba adolescente, me manchaba, plebes, horrible. Ay, espérenme, ya vienen. Ay, plebes, ya por fin llegué a la casa. Les estaba diciendo, me quedé, es que ya me iban a entregar la comida. Mira, no, les estaba diciendo que se me hizo bien loco mi periodo y que me está bajando mucho. Y eso fue causa de la pastilla. No más. Lía, aquí está la Lía, mi amor. Se me queda viendo, se me queda viendo. ¿Cómo te parece mi pelo? Mi pelo, mira, ves. Sí, el pelo de mamá. ¿Cómo se te hace? ¿Muy bonito? ¿Sí? No me miro, y sí, como que aquí soy llorable. Es eso. Pero luego me dijo que algo era el pelo. No, mira. Muy nice. Bueno, ya le voy a dar de comer, pues. Lía, ¿cómo se me mira mi pelo? ¿Cómo se me mira? ¿Se me mira bien? ¿Sí? Pero ya que me maquille, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo tú? No, no, no. Plebes, buenos días. Ya es otro día. Aquí ando en friega, haciendo el desayuno para la Lía. Nos despertamos bien temprano porque tenemos, pues, ya saben que quedan unos cuantos días ya para dejar esta casa. Oye, la Lía está llorando porque quiere que la grabe, Plebes. Les digo que faltan ya unos días para dejar esta casa y necesitamos empacar, pues, todo para dejarla lista. Lía, ¿qué sucede, Lía? Mira, ay, no, Plebes, esta niña a veces me desespera, ¿verdad? ¿Cómo? Ay, no. Pero quiere, o sea, nomás me ve con la cámara, quiere agarrarla, quiere que la grabe, quiere que verse ella misma. Ay, no, he creado un monstruo. No, le estoy haciendo un huevito. Ojalá se lo coma, Plebes, porque la Lía es bien arrevesada. El día que no le hago huevo y que yo estoy comiendo huevo, quiere comerlo. Y se lo come. Y el día que le hago, no se lo come. O sea, no sé. Los niños son tan cambiantes. Tan difícil entenderlos a veces. Tan difícil comprenderlos. Pero bueno, eso... Ah, ando grabando, Plebes. Ando grabándoles un haul de Shein. Miren, esta camisa es de ahí. No sé si para cuando ustedes estén mirando este video, ya miraron el haul. Pero, de todas maneras, les voy a dejar el link para que vayan a verlo. Me encantó, Plebes. Toda la ropa que me llegó, me fascinó. Sobre todo como que los colores. Estoy fascinada. Ay, me ando haciendo quiste. A que lo miren. Huevito. Changuitos, que si lo coma. Bueno, las dejo. Plebes, no puedo creer que es la una y media. Y mira, yo ya ando como que si fueran... ¿Qué serán? Las 10 de la noche. Acabo de meter a dormir a la niña, Plebes. Tenemos un santo de desmadre. Ay, no saben. Está empezando a dar un estrés. Tengo estrés ahorita. Ay, porque digo, Dios mío santo, ya se está acercando más y más y más y más. Y como que siento todo encima. De repente las cosas no salen como uno piensa. Nosotros pensábamos que ya teníamos resuelto varias cosas y de buenas a primeras, pues no. Los planes cambiaron. Ahora tenemos que ver dónde meter ciertos muebles. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Que si el carro, que si esto, que si lo otro. Ay, no, Plebes. Pero yo sé que Dios proveerá. Yo sé que Dios va a mandar el... Plebes, así háganle. Y así le vamos a hacer. Así como Dios quiera. Pero, ajá, Plebes, miren, ahorita este Oscar ya se fue rápido. Es que nada más somos Oscar y yo, Plebes, agarrando todo así, empacando todo. Y pues cuando se despierta la niña, pues nada más son dos manos. Porque las otras dos tienen que andar con ella. Entonces ha sido un poquito cansado, ha sido un poquito difícil. Pero pues lo tenemos que sacar, ¿verdad? Tenemos que sacar todo este trabajo. Y luego ahorita estamos pensando, Plebes, que yo creo que vamos a rentar un Airbnb o un cuarto de hotel. No sabemos muy bien. ¿Qué viene? ¿Qué viene Amazon? Sí, viene Amazon a dejar. Encargué varias cosas para ahora que nos vayamos. Ah, y les digo que yo creo que vamos a rentar un Airbnb porque creo que nos vamos a ir hasta el día sábado. Bueno, todavía no sabemos muy bien. Pero creo que, ajá, hasta el sábado nos vamos a salir. Pero ya el jueves tenemos que entregar casa. Entonces, pues ni modo que cómo, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a quedar? Y, ajá, entonces tengo que ver eso ahorita. Y les digo, Oscar ya corrió ahorita. Yo me metí a dormir a la niña. Él corrió por más maletas para ahorita empezar a empacar ya mis cosas. Oscar mandó casi todo lo de él. Más bien lo que vamos a empacar son mis cosas. Yo no quise enviarlas. Me quiero ir yo con ellas. Oscar, pero mándalas. Y yo no, me quiero ir yo con ellas. Y no me estés diciendo nada. Y pues sí, plebes, así se hicieron las cosas. Les digo que ahorita que llegue él, en friega, vamos a empezar a guardar lo que tengamos que guardar. Y a ver, a ver qué resulta. Yo por lo pronto las voy a dejar. Gracias, gracias por estar aquí, plebes. Gracias por, por, por vernos. Por dejarnos sus buenos deseos. De verdad, muchas, muchas gracias. Yo ando con otra ropa. Deja, más o menos digo que dejo un montón de cosas. Gracias por vernos. Gracias por desearnos las cosas tan bonitas. Ya se está acercando el día. Yo sé que ustedes lo van a disfrutar tanto como nosotros. Y que van a estar tan alegres como nosotros. Por cierto, también ahorita andamos con la renovación del pasaporte, plebes. Ay, no, una chinga. Porque no hay citas ni de un lado ni de otro. No saben. Pero bueno, esa es otra historia. Yo los dejo, plebes. Y por qué me voy a poner a hacer esto. Nos vemos en un próximo video. No se les olvide seguirme en todas mis redes sociales. Las quiero mucho. Bye, bye.